Y aquí está como cada jueves nuestra compañera Mariana Marujo, bienvenida Mariana. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andas? Emocionada por el partido del día de mañana. ¿Cómo lo hicieras? ¿Vas a estar ahí en el partido? Sí, voy a ir así mismo. ¿Vas a ir al partido? Compañita, nomás ten cuidado de no decir arriba que no es un... No, ya le va a los bravos. Tita, pita, maquinita. Mariana, díjate. Yo le voy a los bravos. Pero te voy a recomendar algo. A ver. Cuando se vayan los shemos porque van a ir perdiendo ya en el partido, les dices, ¡no se vayan! No puedes decirles que están en su casa porque no están en su casa, ¿verdad? Pero les dices, ¡no se vayan! ¡No se vayan! ¡Aquí son bienvenidos! Ya los shemos, hombre. Oiga, así, bien honestamente, bien honestamente, ¿ustedes creen que bravos tengan posibilidad de ganar? Sí, Cruz Azul tiene... Cruz Azul, sí. Los dos vienen de perder. Cruz Azul tiene varios problemitas y todavía está lejos de su mejor nivel. Ahí sí, para que veas, le cambiaron mucho el equipo al técnico, bueno, a Bravos también. Y Martín Anselmi apenas está encontrándole la forma, ¿no? Yo pensé que pudiera ser un empate. Pero Mejía ya tiene más... O sea, ya tiene más tiempo con el equipo. Sí. Han cambiado algunos jugadores, pero así que tú digas... Mejía tiene más tiempo. Anselmi, ¿no? Anselmi está apenas iniciando, apenas tiene un partido. Eso es cierto. Creo que tiene una justificación. Yo diría que por ahí un empatito, ¿eh? Sí, yo creo que quedan uno a uno, la verdad. Ojalá, digo, yo apoyo a mis bravos, pero hay que ser también honestos y realistas. Yo creo que sí van a quedar en empate. Ojalá, Dios quiera que ganen. Sí, tampoco Bravos te da muchas garantías, ni muchas... No, menos con todos los últimos partidos, que creo que ahorita en la tabla están en el lugar número 14. Bueno, pero en la tabla ahorita no le hagas mucho caso porque vamos en la jornada 1. En la jornada 1. Bueno, hay mucha oportunidad todavía, sí es cierto. Hay que ser pesimistas. La tabla, al menos que ahora sí que vayas muy mal, para la jornada 5 le empiezas a hacer caso y ya empiezan a salir algunos entrenadores, directores técnicos de... 5, 6. Oye, porque vi muchos comentarios ahí en Facebook que le están echando un chorro a los bravos. O sea, aparte de los aficionados como que ya están perdiendo, digamos, esa fe. Por su salud mental. No vean muchos comentarios de Facebook, pero porque, aunque no sean de... Hacia nosotros, porque nos tiran gacho, pero empiezas a ver comentarios y luego ves las contradicciones de la gente, cómo una gente se va a un extremo y la otra gente se va hasta el otro extremo y dices... Pues es que hay de todo, o sea, hay quienes seguimos apoyando y con la esperanza de que Bravos realmente se pueda levantar, pero pues hay que ver los resultados que han estado brindando. Los que dicen, de este barco no me bajo y este amor no es para cobardes, está maravilloso y te felicito, así debe de ser. Pero eso no tiene nada que ver con que tengas la capacidad analítica de criticar y decir, es mi equipo, lo amo y no me voy a ir, nada más que sí estoy viendo que esto está mal, que este jugador no hace nada. A ver, pues yo critico a los jugadores de la América que juegan mal, ¿y eso qué significa? ¿Que ya no le voy a ir a la América? Pues no, ¿verdad? ¿Que digo que Mozumbito no sirve para nada? Pues no sirve para nada. ¿Y eso qué? De este barco no me bajo, pues no, no me bajo, pero que se baje él. Oye, digo, ahorita como a las 3 de la tarde, no escucharon un no por todo Ciudad Juárez, fue porque dijeron a los Steelers que se iban a quedar con Kenny Pickett como corebaco otra vez. Y tú escuchaste, no, yo sí escuché y te tembló así. Pero dije, bueno, pues yo no voy a dejar de ir a los aceleros, ¿verdad? O sea, es algo tan obvio, pero lo tienen que poner ahí, este amor no es para cobardes y no me bajo del barco. Ya lo sé, nadie está diciendo que te vas a bajar del barco, si criticas a tu equipo es porque quieres que le vaya bien. Voy a decir algo, eso te decían antes también con los indios y hasta se tatuaron. Bueno, pero eso no es culpa de los aficionados que desapareciera el equipo. Y desapareció el equipo, bueno, mi punto es de que, o sea, está bien que no te bajes del barco, pero también, pues, sé cuidadoso, ponte un chaleco salvavidas. Hablando con el capitán para que ande bien. Oye, no, que hubo un aficionado precisamente de los grabos que se hizo viral, no sé si vieron por ahí el post de que fue y estaba solito. Yo, ¿sabes qué? Me di cuenta que trae su sopita marruchana, eso sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo? Fíjate, es nutritiva, ¿por qué dicen que no es nutritiva? Hablando que tú que eres nutrióloga. No, puras grasas saturadas, como sodio. Pero no es cierto. Agrageda, agrageda. ¿Trae verduras o no trae verduras la sopa? Sí, trae su verdurita. Ay, trae como tres verduras ahí, dos camarones. Cucharita ahí. Que han de ser de soya. Cucharita ya va a llegar a Chihuahua. Oiga, compañero. Pero le dio esa energía para decir, vamos, vamos, vamos. No, aparte le echas agua y bien, lo calientas en el microondas. No, no, eso no lo hagas. Tan rico que hay de saber con esos químicos. Bueno, a lo mejor nutritivo no, pero de que sabe rico, sabe rico. A mí nunca me ha gustado, compañero. ¿No? Calienten el agua y luego échense el albacito y esperense a que se haga. No la metan al microondas. El agua hervida. Eso sí es malo, porque el poliuterano, calentado en el microondas, sí suelta unos tóxicos. El styrofoam. No, eso sí lo digo en serio, suelta unas sustancias tóxicas para usted, así que eso no lo haga. Caliente el agüita y échsela. Muy bien. Sí, me ha parecido una botanita, hombre. Chalafi, bravo. Vamos, bravo, vamos. Echenle ganas. Y meter la cabeza ahí en el microondas. No pasa nada. Yo estoy bien emocionada por el día de mañana. Compañita, ¿sabes cómo descubrieron el microondas? ¿Qué boleto tienes? Estaban haciendo pruebas nucleares y alguien traía un chocolate en su bolsa y de repente el chocolate se derritió. Y dijeron, ah, caray, mira, esto nos conviene hacer esto, es muy bien. Y lo hicieron chiquito. ¿Qué boleto tienes, compañera? ¿Para qué zona vas a ir? ¿Vas a ir a subir a la sombra? No, cancha sombra. Sí, ahí voy a estar. ¿Sombra? Ah, bueno. O sea, perdón. ¿Por qué? Ah, muy bien. Ay, por si me ven, me saludan. Compañita, si no te invitan a sombra, que ni te inviten. Ay, tomo, ya va a estar oscuro ya. Ahí te traes unas entrevistas también. Sí, a ver si vas a andar allá. Porque tuvimos una compañera que iba a tomarse fotos y todo, pero no traía entrevistas. Ups, pero bueno, ojalá que... A ver, vamos a ver, vamos a hacer lo posible. Existe la posibilidad, existe la posibilidad. Hasta con tu teléfono puedes. Se me comentó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!